¿Te habrá pasado alguna vez de ir a las redes sociales, una cualquiera, y tras ver todas las fotos de tus amigos disfrutando, pasándoselo bien, pensar que tal vez tú no tengas tanta suerte como ellos, o pensar que tu vida no es tan entretenida y placentera como las que estás viendo en esos estados, ya sea en el Facebook o en las historias de Instagram o en el mismo WhatsApp. ¿Conoces a alguien a quien le ha pasado algo parecido? ¿Sabías que esto se debe a un fenómeno sociológico? ¿Qué tiene sus causas y qué les pasa a miles y miles de personas todos los días? Y ya ves, y ahora cuando descubres que no estás solo sola, ¿verdad? Bien, sí, no eres la única persona a la que les pasa esto. Incluso les pasa a las personas famosas. Selena Gomez hace poco declaró que le pasaba lo mismo. Pues entonces puedes tranquilizarte porque lo que sientes no se debe a cómo eres tú, sino un mecanismo psicológico que se activa y que atiende a un funcionamiento concreto de cómo el ser humano se relaciona con las redes sociales y la tecnología. Y la ciencia acaba de descubrirlo y además nos va a ayudar a sufrir menos por ello. ¿Te gustaría saber cómo funciona este mecanismo y así neutralizarlo? Volver a sentirte libre de tantas ataduras emocionales que tal vez te estén provocando en las redes sociales. Entonces, quédate conmigo en los próximos minutos y sobre todo, espérate hasta el final porque ahí te contaré cómo poner en práctica una serie de consejos para evitar sentirte tan mal y sentirte mejor. Ah, y ojo con el último, es tan obvio, tan obvio, que lo tienes delante de ti y estoy convencido, ni siquiera te has parado en ponerlo en práctica. ¿Quieres saber cuál es? Venga, vamos con el vídeo. La Universidad Nacional de Singapur publicó recientemente un estudio que muestra que el uso habitual de las redes sociales, tal como lo hacemos en el mundo occidental y en el oriental también, puede provocar problemas de autoestima en las zonas. El estudio concluye que principalmente esto se debe a que las redes sociales explotan una tendencia natural que tiene todo ser humano a compararse con los demás. Mira, aquí... Usana. El estudio concluye que principalmente esto se debe a una característica del ser humano que una tendencia natural que tenemos todos los seres humanos de compararnos con los demás. Y lo que ocurre es que el mismo algoritmo de las redes sociales nos lleva a compararnos con los demás a la baja. ¿Y por qué sucede esto de compararse a la baja en lugar del alza? Te lo voy a detallar con un ejemplo. Mira, tú verás, en un restaurante no tenemos tendencia a compararnos tanto con todas las demás personas y comensales que están en la sala, ¿verdad? Sin embargo, en las redes sociales esto no sucede. Vemos los estados uno por uno, las imágenes una por una y nuestro cerebro está constantemente comparando entre dónde estamos nosotros, dónde está esa persona, qué tenemos nosotros, qué tiene esa persona, qué nos falta a nosotros respecto a lo que tiene esa persona, etcétera, etcétera, etcétera. Analizando el asunto, te resumo los distintos motivos que el estudio toma en consideración como causa de este mecanismo. Son seis elementos. El primero de todo es que se presenta información sesgada. Prácticamente las personas tenemos tendencia a publicar en redes sociales momentos de alegría, solo lo positivo, básicamente. Lo que nos gusta compartir son los momentos de alegría y esas sensaciones de sentirnos únicos. De hecho, también muchas veces compartimos y buscamos la mejor foto para que aparezca incluso mejor, ¿no? Lo cual, esto hace pensar que la vida de una persona se reduce básicamente a todo lo que publica en los estados. Que por publicar siempre, estar de fiesta con los amigos, esa es la vida que está haciendo, ¿no? Lo que pasa que elige publicar esa parte de su vida. El segundo elemento es que se presenta información por imágenes que impactan más por sus colores, ¿bien? Cuando tú estás en un restaurante y estás viendo las otras personas, esa persona que ves, la ves inmersas en un único entorno. Pero el hecho de simplemente tomar un marco de foto, ¿no? Y ponerlo delante de una persona, de dos personas que estés viendo en una mesa, esto hace que esta imagen, esa imagen se recorte, se aísle, se congele allí, ¿no? Y además, como esas imágenes tienen colores, porque la vemos a través de pantallas iluminadas, eso permanece mucho más en nuestra retina, en nuestra vista. El ojo se fija con mucha más atención. Por tanto, el impacto que genera emocionalmente esa imagen es mayor por los colores y contrastes que nos ofrece, además del marco en el que está aislada. Tercer elemento, las imágenes son estáticas y no dan lugar a réplica. Si tú estás en un restaurante, posiblemente no te fijes en las cosas porque tú ves una escena suceder constantemente. Por tanto, te resulta difícil aislar un fotograma con un detalle concreto para que permanezca en tus recuerdos. Sin embargo, en las redes sociales sucede esto. Se presenta una foto estática y parece que sólo existe este momento, ¿no? Tú imagina que estás en un restaurante, estás viendo una pareja, primero sonreír, después discutir animadamente y al final marcharse uno de los dos, ¿no? Pues a lo mejor esa pareja había posteado poco antes en su Instagram una foto de ellos dos sonriendo mientras cenaban, ¿no? Entonces, tú lo ves, su Instagram, y estás viendo esa imagen, esa foto. No estás viendo todo lo que ha ocurrido después. Sin embargo, cuando tú estás en la escena, las situaciones van cambiando constantemente y eso te permite relativizar con mucha más facilidad toda la información que estás recibiendo acerca de aquella escena en lugar de aislar un momento concreto. Hay otro elemento más, el cuarto, que nos dice que a través de las redes sociales se accede a mucha más información de más personas en menos tiempo, lo cual incrementa la sensación, uno, de ser el único a no salir un sábado por la tarde, mientras está en el sofá, solo en su casa, y está mirando el scroll de su Facebook, de su Instagram, y está viendo todos los amigos de fiesta. Y no solo los amigos, sino personas al otro lado del mundo, sino personas en España, influencers que estás siguiendo, y dices, madre mía, todo el mundo el sábado de fiesta y yo aquí en casa solo. Sin embargo, si tú estás en un restaurante o si estás en un bar, solo tiene acceso a ciertas imágenes de aquellas personas que están en ese bar, ¿no? Puedes ver lo que alcanza tu vista. Mira, se ha subido. Y esto nos lleva al quinto elemento, que puedes acceder a mucha más experiencia, a muchos más lugares, a través de las redes sociales, mientras que cuando estás en vivo, solo puedes estar en el lugar que alcanza tu vista. Lo cual, esto incrementa el número de experiencias frustrantes, puesto que te vas a comparar con muchas más personas. Y finalmente llegamos al sexto elemento, que es el efecto aprobación mediante el like, ¿no? Esa droga que tenemos ahí, esa sustancia, ¿no? Ese suministro de recompensa que es el like. Sí, el número de visualizaciones, los comentarios y también el número de likes facilita que nos comparemos con mucha más facilidad con los demás, ¿no? Y esto hace que, mira, te habrá pasado. Ah, mira, que mi amiga tal o mi compañero de trabajo en LinkedIn tiene mucho más likes por lo que postea que yo. O que mi amiga tal tiene mucho más likes y comentarios sacando vídeos perreando en el Instagram que yo. A veces te sucede eso, ¿no? Entonces, claro, el hecho de comparar a través de número concreto, likes, visualizaciones y comentarios, esto te lleva claramente a sentirte presionado o presionada por ser mejor o peor que otras personas. Y esto, a su vez, nos trae el falso convencimiento de que nuestra idea acerca de nosotros mismos depende del número de likes, comentarios, interacciones, visualizaciones que recibimos. Acabamos pensando que nuestra valía como personas, amigos, seres humanos, profesionales, va a depender de esas visualizaciones, de ese número de visualizaciones, de comentarios y de likes, cuando simplemente es una cuestión del algoritmo que puede estar posicionando mejor, por alguna razón, a otras personas y haciendo que alcancen mayores colectivos, ¿no? Y eso no significa que, en absoluto, esa persona tiene una vida mejor que la tuya o es mejor persona o es mejor profesional o más capacitado o más hábil que tú. A lo mejor tendrá más habilidades en el manejo de las redes sociales, pero no necesariamente en conducir su vida. Bueno, ¿qué te parece todo esto? ¿Tú también te diste cuenta de estas causas? ¿De cuántas de ellas eras consciente antes de ver este vídeo? ¿Cuáles de ellas? Pues escríbemelo en los comentarios. Quiero conocerlo. ¿Y crees que hay más causas que no he mencionado? También, si crees que hay más y la tienes, escríbemela porque me gustaría incrementar también el número de casuística, ¿no? ¡Ah! Y por cierto, por cierto, no te olvides de darle like a este vídeo. Por supuesto, esto me ayudará a posicionarlo. No me hará mejor speaker que tú, obviamente, pero sí que me ayudará a posicionarlo en nuestro nicho. Suscríbete. Si no estás suscrito, suscríbete. Dale a la campanita para recibir aviso de cuando publique el próximo vídeo. Y comparte, comparte, comparte porque, bueno, es la mejor manera de hacer que este vídeo pueda ayudar a otra persona que tal vez se sientan así un poco mal cuando entran en las redes sociales por compararse con los demás. ¡Ah! Y si aparecen anuncios mientras yo estoy hablando, aprovecha para comentar y escribir, ¿bien? Y ahora, y ahora, ¿te gustaría lo que te había prometido al principio del vídeo? ¿Te gustaría saber qué es lo que puedes hacer para que todo esto no suponga para ti una fuente de frustración y de malestar? Te voy a dar tres, tres claves útiles para que esta comparación deje de suceder. O por lo menos, para que deje de tener un efecto tan negativo en ti. La primera de ellas es que no te culpes ni culpes a las redes sociales. Es cierto, no debemos de culpar a las redes sociales por este mecanismo. No son las redes sociales el causante de esto. Es más bien nuestra falta de educación emocional y disciplina en el uso de estas redes sociales. Pero tampoco llegues a culparte de ello. Si no lo sabías, pues no podías hacer nada con ello. Entonces, todo se reduce a educarte mejor, a disciplinarte mejor en las redes sociales. Y esto nos va a llevar al tip 2, ¿no? Al segundo y al tercer consejo. El segundo consejo, segundo, evita husmear. Evita husmear en los estados e historia de las personas cuando estás solo o sola en casa. Sobre todo cuando estás solo o sola en casa. Hazlo más bien mientras estás de fiesta, en compañía de otras personas, para comentar, para reírte, para interactuar. Lo puedes hacer incluso después de un día en el que has estado particularmente bien y te sientes que el día ha cundido. Y entonces seguramente que podrás relacionarte con todo lo que vayas viendo en los estados e historias de una manera bastante mejor. Y si practicas este segundo tip, tal vez te des cuenta que esas sensaciones de frustración y de malestar suelen aparecer, sobre todo cuando ves las redes sociales en casa solo o sola, o estás aburrido o aburrida, no tienes plan, o tal vez haya pasado un día de perro o de perra, no te hayan sucedido cosas. Y entonces ahí esa situación y ese malestar se incrementa. Y esto nos lleva entonces al tercer tip, al tercer consejo. Evita hacer esto al final del día. Hazlo más bien por la mañana cuando todavía tiene tiempo para cambiar el día, para hacer que tu día sea diferente. Incluso para que las historias de las demás te inspiren, te inspiren a hacer algo que no tenías pensado. Ah, ¿y quieres un cuarto tip? Un cuarto tip. Uno de regalo. Vamos, el broche de oro a este vídeo. Es ese consejo tan obvio que lo tienes delante y tal vez, pero no te hayas parado en reflexionar y aprovecharlo. Y esto tiene que ver con hacer planes, con no quedarte tanto tiempo solo o sola en clase. Apúntate grupos. Si no los tienes, búscalo. Pregunta a gente que ves en las historias, incluso esa persona que ves que hacen cosas que te gustan. Interactúa con ellas. Pregúntales dónde salen, cuándo ha sido, dónde ha sido. Pregúntales dónde salen, dónde ha sido eso que han probado en ese restaurante, cómo han conseguido hacer eso. Capta información para tú también poderla aprovechar. Si otros pueden, tú también puedes. Verás, hay muchos grupos de WhatsApp, de Facebook y de otras redes que te pueden servir para integrarte en ellos en lugar de mirarlos desde fuera comparándote. No digas que no a estas experiencias. Ábrete a lo que pueda ocurrir, a lo que se presente. Aunque de partida crees que puede que no te interese. Pero bueno, siempre mejor que estar solo sola en casa, ¿no? Y quién sabe, a veces de aquello que crees que no te va a decir nada, extraes una experiencia que sería mucho mejor o será mucho mejor que el haber estado en casa haciendo lo que siempre haces y que puedes volver a hacer mañana o pasado. Recuerda, de hecho, que la gran mayoría de las personas publican aquellas historias que publican y que son tan impactantes, porque la gran mayoría de las veces, en su propia vida, ni siquiera su propia experiencia, tenían pensado tenerlas. En definitiva, dijeron que sí a un plan, salieron, le sucedió eso, hicieron una foto, la publicaron por el efecto sorpresa mismo de esa experiencia. Y esto te puede suceder también a ti. Esas personas tal vez no tenían planificado necesariamente que las cosas iban a salir así. Y el efecto sorpresa ha hecho que publicasen esas fotos que a ti tanto te atraen y con la que te comparas a la baja. Así que deja que la vida te sorprenda y verás, verás cómo acabarás apareciendo también en aquellas fotos que tú mismo, tú misma, ahora mismo, anhelas tener e envidias a los demás. Para concluir, sé un poco más protagonista de tu vida y menos espectador de la vida de los demás. Así es como sentirás que tu vida es aún más plena. Bueno, entonces, ¿tú qué haces para tener una vida plena? ¿Aplicas alguno de estos tips que te acabo de comentar? ¿El primero, el segundo, el tercero? ¿O este cuarto? ¿Aplicas otros que no he mencionado? También, ¿cuáles son? Escríbeme en los comentarios para permitir también a los que lo están leyendo aprender, aprender de lo que compartamos en esta comunidad y en este canal. Y con esto llegamos al final. Si te ha gustado este vídeo, dale a like. Si tienes dudas o quieres comentar algo, escríbeme en los comentarios. No olvides suscribirte al canal, dale a la campanita para saber cuándo publique el próximo vídeo y de qué va a ser ese próximo vídeo. Tengo unos cuantos preparados que, ojalá, yo creo que te van a gustar mucho. Te recuerdo, estás en Psicología, Trabajo y Bienestar. Mi nombre es Roberto. Encantado otra vez de haber estado aquí contigo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!